Acompáñenme allí en el Salmo 125, por favor, acompáñenme al Salmo 125, verso 1, dice lo siguiente, Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Vamos a leer hasta ahí este versículo. Mire, si hay algo en esta vida que nos causa dolor, es cuando de manera equivocada ponemos nuestra confianza en algo o en alguien y sufrimos decepción. ¿Cuántas veces usted ha depositado la confianza en alguien y la ha perdido? ¿Alguna vez a usted le ha pasado esto? Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿verdad? Esto sucede muy a menudo, ¿verdad? De que en la vida llegamos a confiar en alguien y, bueno, por alguna circunstancia perdemos la confianza en esas personas, ¿verdad? Y eso nos causa un dolor porque, pues de manera equivocada, ¿verdad? O a lo mejor por la amistad, por la relación, por la cercanía, ponemos toda la confianza y, bueno, pasa, algo sucede y se pierde. Hace unos días tuvimos el evento de pastores y yo estaba compartiendo un tema, ¿verdad? Este, un tema que se llamaba el talento o el carácter. Usted lo puede escuchar ya ahí, ¿verdad?, en la página de Casa de Oración. O si usted tiene Spotify, busque los podcasts, fíjese ahí en los podcasts, busque Casa de Oración Podcast y ahí va a encontrar también enseñanzas de Casa de Oración. Y ahí está ya el evento que tuvimos la semana pasada con los pastores, ¿verdad?, que se llama El carácter del pastor. Y hablaba precisamente de… hablábamos precisamente… yo toqué un tema que se llamaba El talento, el carácter o el talento, ¿verdad? Y dentro de esa parte que yo estaba compartiendo hablaba de un maestro, ¿verdad?, un maestro que les enseñaba a sus alumnos y les decía se necesitan cinco años para ganarse la confianza de alguien. Dice cinco años para que ustedes se puedan ganar la confianza de alguien. Cinco minutos para perderla, para destruirla y perderla y cincuenta años para recuperar la confianza. Eso le enseñaba un maestro a sus alumnos, ¿verdad? Y sabe, es verdad, sabemos que cuando se pierde la confianza es difícil. Y si no, pregúnteselo a un matrimonio donde alguno de los dos ha fallado, ¿verdad?, en el área de la confianza y cómo cuesta trabajo volver a retomar esa confianza, ¿verdad?, que se había ganado por muchos años. Y por eso le digo, si hay algo en esta vida que nos causa dolor, es cuando de manera equivocada ponemos nuestra confianza en algo o en alguien y sufrimos decepción. Y este es un trauma, es un trauma para muchas personas que nos deja vacíos, que nos quita el deseo de volver a creer en algo o en alguien, ¿verdad? Y luego, por ejemplo, una mujer que sufre decepción de un hombre, luego comienza a decir, todos los hombres son iguales. Ahora yo le pregunto, ¿todos los hombres son iguales? No, le oigo. Ay, mire, contestan las mujeres, qué bonito. ¿Todos los hombres son iguales, mujeres? No, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a los hombres, ¿todos los hombres somos iguales? Bueno, así con esas ganas, está muy bien. Es lo mismo que sucede, ¿verdad?, cuando a un hombre le falla una mujer, no, todas las mujeres son iguales. No es cierto, eso no es cierto. Eso es generalizar y no es verdad. Pero, déjeme decirle algo. Hoy, por medio de la palabra, vamos a aprender en quién sí vale la pena poner toda nuestra confianza sin ningún temor. ¿Está de acuerdo? O sea, en Dios, en Dios sí vale la pena poner nuestra confianza sin ningún temor. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, verso 33, por favor. Juan 16, 33. Usted ha escuchado, usted y yo hemos escuchado mucho ese versículo, ¿verdad?, de Juan capítulo 16, verso 33, ahí lo tiene en la pantalla también, dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán tribulación, ¿pero qué? Pero confiar, o sea, en otra versión dice, pero confíen, confíen, yo he vencido el mundo. Regrese, por favor, al Salmo 125. Quiero mostrarle algo ahí en el Salmo 125, que leímos hace un momento. Ahí, ¿verdad?, dice, los que confían en el Señor, ese versículo está hablando, ¿verdad?, dice, los que confían en el Señor son como el monte, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eso dice, eso dice esta versión. Díjenme decirle algo, dice, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor. Y el que no se mueve, permanece para siempre, pues es el monte de Sion, ¿verdad? Mire, este monte Sion, déjenme darle algún relato de este monte. Este monte Sion es la colina suroriental de la ciudad de Jerusalén. Era una fortaleza jebucea que el rey David conquistó hace más de tres mil años. También se le llamó la ciudad de David. Los días, fíjese, los días pasaron, los años, los meses pasaron. Las personas fueron y vinieron. Muchos nunca pudieron regresar. Los reyes fueron gobernando y muriendo. Pero el monte de Sion continuaba en el mismo lugar. Y no es que el monte no hubiera sufrido también las inclemencias del clima. Solo que por su naturaleza estaba ahí todavía. Imponente, levantándose a la vista de cualquier lugar, pero sin moverse, siempre en el mismo lugar. Entonces, el salmista está comparando el monte de Sion, su característica de no moverse, sino permanecer para siempre, con los que confían en Dios. O sea, la está comparando, esta característica del monte de Sion de permanecer siempre en el mismo lugar, de pasar los años, los años y los años y los años. Y el monte seguía donde mismo, permanecía donde mismo. Está comparando esa característica del monte con los que confían en Dios. Y dice que así como el monte de Sion no se mueve, así son los que confían en Dios. Pasan los años, pasan los años, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los insabores de la vida, pero el hecho de haber puesto su confianza en Dios nos hace inamovibles. Déjeme decirle algo, mire, yo le estaba diciendo hace un momento que Casa de Oración cumple 40 años ahora en el mes de junio. Bueno, pues déjeme decirle que son los años que yo tengo de haber conocido al Señor también. Yo comencé, ¿verdad?, en ese tiempo cuando inició Casa de Oración, 40 años. ¿Y sabe qué es lo que me ha hecho permanecer durante estos próximos 40 años? La confianza, la confianza en el Señor, la confianza en Dios. Por eso el tema, el tema, ¿verdad?, de esta noche es dichosos los que confían en Dios. Dichosos, felices, bienaventurados. ¿Qué tremenda, verdad?, ¿qué tremenda bendición tenemos usted y yo cuando podemos confiar en Dios? Cuando tenemos un Dios que permanece, así como el monte de Sion veíamos, tenemos una confianza en un Dios que permanece para siempre. El año pasado que yo estaba contagiado, ¿verdad?, y que estaba pasando por un tiempo difícil, ¿verdad?, y que doblé la rodilla y me puse a aclamar a Dios y le puse mi vida en sus manos, ¿verdad?, y comencé a ver la respuesta de parte de Dios y vino la restauración a mi vida, la paz, la sanidad y principalmente la paz, que era lo que yo estaba buscando más en esos momentos, ¿verdad?, por la angustia, por lo incierto de este virus, por muchas cosas. Yo no tenía una paz, ¿verdad?, pero cuando comienzo a aclamar a Dios, cuando comienzo a doblar la rodilla, le pido perdón, ¿verdad?, al Señor, porque dije, Señor, perdóname, porque a lo mejor mi confianza la he quitado, Señor, de Ti, y he puesto más mi confianza en la medicina, he puesto más mi confianza en los doctores, ¿verdad?, y cuando yo veía que tomaba la medicina y que el doctor me decía, haces esto y no salía adelante, y yo seguía, ¿verdad?, ahí como que... pero no hacía lo que tenía que hacer, ¿sabe qué?, créanmelo, me sentía avergonzado delante de Dios y doblé la rodilla y comencé a pedirle perdón a Dios y le decía, perdóname, Señor, porque he quitado mi confianza de Ti y me he puesto a confiar más en una medicina y me he puesto a confiar más en un doctor y me he puesto a confiar en todo lo que me dan y no en Ti, perdóname, Señor, y comencé a aclamar a Él y ¿sabe qué?, comencé a ver la respuesta. Y eso sucede, eso sucede cuando estamos ahí y yo decía, qué tristeza para todas aquellas personas que no tienen su confianza en Dios, no me imagino a dónde acuden en medio de la angustia, en medio de las pruebas, en medio de la lucha, en medio de los problemas, en medio de todo esto, ¿a dónde acuden si no tienen, si no pueden y no saben confiar en Dios? Y déjenme decirle algo, así como estas personas, ¿verdad?, hay muchos cristianos que están aquí reunión tras reunión, los jueves, los sábados, los domingos, ¿verdad?, que nos están escuchando ahí por internet constantemente, ¿verdad?, y todo eso y no confían en Dios, o sea, conocen la Biblia, se saben las reuniones, se escuchan los mensajes, pero no está su confianza en Dios, qué tristeza, qué tristeza, no tienen esa dicha, esa felicidad, no son bienaventurados porque no depositan su vida, sus momentos difíciles, sus pruebas, sus luchas, sus problemas en la mano de Dios, sabiendo que Dios es un Dios soberano y que todo lo que pasa, que todo lo sucede, todo lo que sucede es porque Él lo permite y que nada, nada, nada se sale del control de su mano y todo eso nos da la confianza. Hace un momento, hace un momento platicaba con Leti, ¿verdad?, una de los servidores, ¿verdad?, y estamos hablando del virus, ¿no?, que ella se fue a checar porque tuvieron contacto, convivieron con una persona contagiada y fueron ella y su hija a checarse y, gracias a Dios, salieron negativos y todo bien. Y entonces estaban platicando ella y su hija y decía, bueno, total, mira, vamos a hacernos el examen, si salimos contagiados, bueno, pues ya qué, ¿verdad?, pues ni modo, ya, ahí están, nos tocaba y así de fácil. Pero no es por decir, ay, nos tocaba y pues ya, ¿sabe por qué? Yo entendí cuando ella estaba hablando conmigo, ¿verdad?, no me lo dijo, mi confianza está en Dios, pero sé que en su manera de hablar, en su forma de hablar, en su forma de decirme las cosas, ella me está diciendo, cuando estamos confiando en Dios, pase lo que pase, pase lo que pase, nuestra confianza no se mueve de donde está en el Señor, porque los que confían en Dios son como el monte de Sion, que pase lo que pase, permanece, ¿sabe? Por eso, y le digo, hay muchos cristianos que están en esta situación, muchos cristianos de verdad, que ya no oran, ya no claman a Dios, ya no leen la Biblia, ya no piden oración, ya no buscan una ayuda, porque no tienen la confianza en Dios, perdieron la confianza en Dios, han perdido la confianza. Qué tristeza, la verdad, que pasan los años, pasan los años, pasan los años, y en lugar de afianzarnos, en lugar de agarrarnos de verdad con todo de la mano de Dios y decirle, Señor, pase lo que pase, Señor, yo sé que en ningún momento tú pierdes el control, Señor, y además tú tienes la última palabra en todo, Señor. Y por eso, el salmista David estaba comparando el monte de Sion con esta característica de no moverse, sino permanecer para siempre con los que confían en Dios. Y dice que así como el monte de Sion no se mueve, así son los que confían en Dios, que pasan los años, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen los insabores de la vida, pero el hecho de haber puesto su confianza en Dios los hace inamovibles. Permanecen fieles al Señor, creyendo en su palabra, queriendo practicar sus enseñanzas, avanzando por fe, sin salirnos del camino del Señor. Y así está pasando. De hecho, hace unos días hablábamos y decíamos, bueno, ya quitamos ahora la cuestión de ya no hay reserva, usted puede asistir a la reunión que venga. Y de todos modos, ya no hemos visto a gente que venía antes de la pandemia y muchos de ellos tienen un temor a venir a la iglesia, pero no tienen temor ir a los restaurantes, no tienen temor ir al tianguis, no tienen temor ir a las fiestas, no tienen temor ir a la playa, no tienen temor ir al cine, no tienen temor ir a las tiendas, a las plazas, ahí a los malls, ¿verdad?, como le llaman. No tienen ningún temor. Pero cuando le dicen, vamos a la iglesia, no, 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 olvídate, la iglesia es uno de los lugares donde más contagios puede haber. ¡Qué tristeza! Y muchas iglesias están pasando por lo mismo. La gente no quiere regresar a las iglesias porque tiene temor a contagiarse, pero no tienen temor a hacer otras cosas. Y cuando usted los ve y dice, oye, ¿por qué onda andas en el tianguis? Ah, bueno, pero es que mi confianza está en el Señor. Y cuando vas a la iglesia, ¿no confías en Dios? Incongruencias de la vida. Pero así está. Alguien decía por ahí, qué raro, dice, qué raro, qué raro están los tiempos. Estos tiempos son donde las fiestas, las fiestas son presenciales y las clases son virtuales. Las fiestas son presenciales, pero las clases a los estudiantes son virtuales por el temor a que se contagien. Y las fiestas, olvídese. Pero, en fin. Y así estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace permanecer fieles? ¿Qué nos hace permanecer fieles? ¿Sabe qué? Confiar en Dios. Es el secreto para permanecer para siempre. Eso es lo que nos hace, de verdad, confiar en Dios, permanecer y permanecer para siempre, confiar en Él. Hemos vivido la experiencia de poner la mirada en las cosas pasajeras. Hemos vivido la experiencia de poner la mirada en las cosas pasajeras. Hemos puesto la mirada en políticos. ¡Ay, ahora que cambia el presidente, verdad! Este, ahora este sí, este es el bueno y ya pasamos por, ¿sabe cuántos? Y no hemos visto cambios, ¿verdad? Al contrario, ¿no? Y este, y no, este sí, este es el bueno, ¿no? Yo recuerdo, ¿no? O sea, cómo ahí por internet todo mundo, ¿verdad? Igual en los Estados Unidos, ¿verdad? Del presidente saliente con el presidente entrante. Lo mismo pasaba aquí en México, ¿verdad? Y la gente confiando en los políticos, la gente confiando, ¿verdad? Este, en los empleos. No, pero en este trabajo, ahora sí me va a ir mejor, ¿verdad? Y las mujeres, no, ahora que me retoque el pelo, ahora que me haga esto, ahora que aquí… Y confiando en la belleza. Y no, pero ahora que termine mi carrera… Pero ahora… Y confiamos en los estudios, confiamos en cantidad de cosas, en los pastores, en los líderes, en personas. Y cuando esto falla, fallamos también nosotros. Nos desmoronamos, perdemos la fuerza, perdemos el aliento, la ilusión para seguir adelante. Pero si nuestra confianza está puesta en el único Dios verdadero, tendremos la bendición de permanecer, no por una semana, no por tres años, sino para siempre. Para siempre. Estar en los caminos del Señor, dependiendo de Él, de su misericordia, viviendo por fe, con la certeza que nuestro amado Jesús está con nosotros, tal como lo prometió todos los días. Salmo 146, vaya conmigo, por favor. Salmo 146. Verso 1. Alaba, oh alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, dice, sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. Verso 5, es donde me quiero enfocar. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. En otra versión dice, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Dios, dichoso, dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios el Señor. Doblemente felices, doblemente felices los que ponen su mirada en Dios, los que colocan en manos del Señor todos sus asuntos, todos sus problemas, todas sus decisiones, todas sus debilidades. Pues sólo Él puede traer la ayuda que necesitamos. Mire, es lo que le comentaba exactamente, ¿no? Hace un momento, cuando yo estaba ahí, en el medio de la situación, desesperado, ¿verdad?, ahí caminando en un cuarto, ¿verdad?, estuve 17 días encerrado, caminando en un cuarto, ¿verdad?, contaba hasta los pasos, ¿verdad?, 14 para un lado y 14 para el otro y estaba ahí desesperado, ¿verdad?, en medio de todo eso. ¿Sabe?, lo mejor que pude hacer fue haber puesto mi debilidad, mi angustia, mi situación en las manos de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque pude entender que sólo Él, sólo Él podía traer la ayuda que yo estaba necesitando en ese momento. Yo te pregunto ahora, ¿en dónde estás poniendo todo eso que tú necesitas? ¿Realmente estás confiando en Dios? Si verdaderamente tú estás confiando en Dios, deberías de sentirte dichoso, bienaventurado, feliz, gozoso de estar confiando en el Señor. Eso dice la palabra, no es algo que yo le esté inventando, ahí está, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Sólo Él puede traer la ayuda que necesitamos. Felices, bienaventurados los que no toman decisiones sin consultarla con el Señor. Bienaventurados los que en el momento de dificultad recurren a Él. Recordando las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? cuando en Mateo 6.33 busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les añadirá. Felices porque si esa es nuestra actitud, el Señor traerá siempre una respuesta grata para nuestra vida. Bien sea de recibir, bien sea de esperar o de que nos baste su gracia, cualquiera que esté pasando la situación. Hace unas semanas, ¿verdad? hace dos, tres semanas murió la mamá del pastor Sergio, de Julio, perdón, la mamá de Julio Márquez y estuvimos con Él ahí acompañándolo, ¿verdad?, en la funeraria y cuando estábamos platicando con Él yo veía el contentamiento, yo veía el contentamiento, ¿verdad?, que tenía, ¿verdad?, de que sabiendo que ahora su mamá estaba en un mejor lugar que en el que estaba, sabiendo que, bueno, que lo que había sucedido había sido más, ¿verdad?, como un regalo de parte de Dios para su mamá y Él dice, sabemos que está en el mejor lugar y eso es cuando, cuando este, cuando vivimos con la esperanza y con la confianza en Dios y morimos con la certeza de que estaremos con Él, porque nuestra confianza está en Él. y yo los veía tanto a Él como a sus hermanos, ¿verdad?, y los veía contentos, los veía, los veía, ¿verdad?, gozándose en el Señor, no porque ella haya fallecido, sino tanto porque sabían que ahora ella estaba descansando verdaderamente en el mejor lugar, en la misma presencia del Señor. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que podemos tener, por eso podemos confiar en el Señor por tantas y por tantas cosas, la verdad, podemos confiar, podemos confiar en Él, ¿verdad?, Él es nuestra ayuda en todo momento, ¿verdad?, Él es nuestra mejor ayuda, ¿verdad?, en medio de las circunstancias, en medio de las circunstancias difíciles, ¿verdad?, y repito lo que le decía al principio, hoy en día se nos vuelve difícil confiar, la mayor parte de nosotros somos desconfiados de todo y de todos. Hace unas horas yo estaba ahí y me llegó un aviso al teléfono y me decía tenemos un cargo a su tarjeta de débito por cuatro mil quinientos pesos, si usted, si este cargo no es suyo, escriba la palabra no apruebo. Entonces, yo, como no era cierto, lo que hice fue borrar el mensaje y después me entró una llamada y estaba mi hijo conmigo escuchando, ¿verdad?, y le dijo, oiga, mire, acabamos de detectar que se están haciendo cargos a su tarjeta y un cargo por tal cantidad por cuatro mil quinientos pesos y queremos ver si usted está de acuerdo de que no sé qué y comienzan, ¿verdad?, comienzan, le digo porque ya me pasó una vez y comienzan y le quieren sacar datos y comienzan y bueno, le dije no, todo le decía que no, reconoce el cargo, no, tenemos un celular que está, no, y no, y no, colgué con ellos y llamé al banco y le dije, oiga, pasó esto, esto y esto y que le dijo, todo le dije que no, es más, le terminé colgando la llamada, me dijo, qué bueno, porque eso es un fraude, es un fraude, entonces, ya cuando entra ese tipo de llamadas ya no confiamos, ya no confiamos, ¿verdad?, en las instituciones, o sea, bueno, no tanto en las instituciones, ¿verdad?, ya tenemos duda por ese tipo de cosas, entonces, y es porque, porque pues muchas veces nos han decepcionado, porque muchas veces nos han engañado, hay una frase, ¿verdad?, que dice, alguien decía, me fumé tantas decepciones que me dio cáncer de desconfianza, dice, me fumé tantas decepciones que me dio cáncer de desconfianza, alguien decía también, yo no confío en mis dientes, porque a veces me muerde en la lengua, y es lo que sucede, y sabe, podemos confiar en Dios, vaya, números 23, 19, números 23, 19, es una razón por la que podemos confiar en Dios, esta es una de muchas, de muchísimas razones por las que podemos confiar en Dios, números 23, 19, ¿lo tiene?, ahí está, mire, dice, Dios no es hombre, ¿para qué?, para que mienta, para que mienta, ni hijo de hombre, para que se arrepienta, él dijo, y no hará, habló, y no lo ejecutará, mire, en otra versión dice, Dios no es un simple mortal, Dios no es un simple mortal, para mentir, y cambiar de parecer, ¿acaso no cumple lo que promete, ni lleva a cabo lo que dice?, por eso, esta es una razón, para poder confiar en Dios, porque Dios no miente, Dios no miente, ni cambia de parecer, no cambia de parecer, otra razón, vaya conmigo a Malaquías, capítulo 3, por favor, verso 6, Malaquías 3, 6, dice, porque yo, ¿qué?, yo Jehová, no cambio, porque yo Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice, porque yo Jehová, no cambio, o sea, él es el mismo, él es el mismo, es otra razón, tenemos una razón, Dios no miente, Dios no cambia, en otra versión dice, yo, el Señor, no cambio, podemos confiar, porque sí cumple, vaya conmigo a Josué, por favor, capítulo 21, 45, Josué, capítulo 21, verso 45, dice, y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel, todo se cumplió, cuando celebramos nuestras bodas, cuando vamos al altar y nos casamos, hacemos una serie de votos y de promesas, hace poco, hace poco, ¿verdad?, aquí en los matrimonios proyectaron una película buenísima, buenísima esa, es una promesa para cuidar, así se llama en español, y este, y en inglés se llama un voto, un voto para guardar, así se llama en inglés, ¿verdad?, pero con buena en inglés, la definición del título en inglés es un voto para guardar o para cumplir, y hablaba, esa película proyectaba, hablaba de cómo un hombre, ¿verdad?, le prometió a una mujer en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, y esta mujer le dio Alzheimer, y se olvidó, desconoció a toda la familia, y, bueno, a este hombre se le presentaron los negocios, era un empresario, se le presentaban buenos negocios, ¿verdad?, pero sin embargo no se olvidaba de la promesa que le había hecho a su esposa, y total, renunció a los negocios, y por ahí le salió pues una comedida, ¿verdad?, le salió una mujer ahí también, pues al ver que su esposa estaba pasando por situaciones difíciles, ¿verdad?, ya prácticamente pues su esposa estaba, pues ya hecha a un lado totalmente porque ya no conocía a nadie, y se le presenta la oportunidad con una mujer, pero sin embargo también él recordó el voto que le había hecho, la promesa que le había hecho, y regresó, ¿verdad?, y regresó a su matrimonio a cuidarla. Y esto me hizo acordar de un día un hombre que llegó con el doctor y lo estaba, dijo, doctor, quiero ver si me puede atender de emergencia, fíjese que traigo una cortada y quiero ver si necesito unos puntos, y le dijo, sí, claro, pasó. Y entonces el doctor estaba suturándolo, ¿verdad?, ahí atendiéndolo, y le decía, tarda mucho doctor, no, no, espéreme, ya nada más estoy aplicando esto y esto y esto. Y dijo, ¿cómo cuánto tiempo cree? Y dice, no, 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 ya voy a terminar. Dice, pero ¿cuál es su prisa?, ¿cuál es su prisa? Dice, bueno, es que tengo que ir a ver a mi mujer. Dice, pero yo sé que su mujer está en una casa de descanso, su mujer tiene Alzheimer y ya ni siquiera se acuerda usted, es más, ella ni sabe quién es usted. Y este hombre le dice al doctor, sí, es cierto doctor, tiene toda la razón, ella ya no sabe quién soy yo, pero yo sí sé quién es ella y ella es mi esposa y yo le hice una promesa para cuidarla. A mí no se me ha olvidado quién es ella, probablemente a ella ya nos olvidó, pero a mí no se me ha olvidado y yo quiero cumplir con ella. Y sabe, cuando vemos ese tipo de cosas, ¿verdad?, que nosotros, los hombres, los seres humanos, nos proponemos algo, ¿verdad?, y queremos y lo cumplimos cuando queremos y nos decidimos y cumplimos como los votos matrimoniales, las promesas que le hacemos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, o sea, lo cumplimos. Ahora, imagínese cuando Dios promete algo. Así de sencillo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque yo sé que hay muchos que su confianza no está en Dios. Y repito el versículo que estamos leyendo, se lo leo en otra versión. Dice, y ni una, ni, y ni una sola, fíjese, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Oiga, si el hombre cuando se decide cumple lo que promete, ahora, ahora imagínese Dios, que no es hombre para que se arrepienta ni cambie de parecer, que no es hombre para que mienta. Por eso, tenemos que aprender a confiar en Él. Vaya conmigo a 2 Timoteo 2.13. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Sabe de qué nos habla esto? Es incondicional. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿De qué nos habla? Él es incondicional. Así es sencillo. Por eso el Salmo 125.1, que leíamos, que dice que los que confían en el Señor, ¿verdad? Son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y no podemos decir que confiamos en Dios si en la primera batalla, en la primera situación, en el primer problema, en la primera crítica, nos queremos apartar de la iglesia o de los ministerios en los cuales estamos sirviendo al Señor y ya no queremos saber nada de Dios. Si está confiando en el Señor, no se mueva de su trabajo. Si está confiando en el Señor, no se mueva de su país. Si está confiando en el Señor, no se mueva de la sana doctrina. Si está confiando en el Señor, no se mueva de su iglesia. Si está confiando en el Señor, no se mueva de su matrimonio. Así es sencillo. Si está confiando. Yo cuando tengo la oportunidad de estar en alguna de las casas de oración en Estados Unidos y veo a la gente cómo le está batallando, le batalla mucho para encontrar un buen trabajo, cómo le batallan para estar solos, están solos, le batallan con el trabajo, un trabajo duro, lo poco que ganan o lo mucho que ganan lo envían para ayudar o lo utilizan para estar pagando sus viles, sus recibos de pago. Y yo digo, bueno, es una pregunta, yo no se los digo a ellos, porque yo no quiero ir a convencerles de que si están bien o están mal. Bueno, yo sé que si ellos lo hicieron es porque también fueron guiados por Dios y oraron y Dios les confirmó. Qué bueno. Eso no es el asunto. El asunto es, yo solo me hago una pregunta y digo, bueno, ¿qué Dios no es el mismo aquí y allá y en todas partes? Vean lo que dice el Salmo 41, por favor, vaya al Salmo 40, verso 1. Dice, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor. No moverse, ¿qué significa? No hacer locuras, no tomar decisiones arrebatadas. ¿sabe? En estos tiempos actuales, por ejemplo, yo he aprendido algo, o sea, por ejemplo, en la cuestión de la medicina, en la medicina yo ya no confío en una opinión, en una sola opinión, porque perdí la confianza en esa área de pedir una sola opinión, ¿sabe? Yo me voy a dos opiniones y siempre orando, Señor, confirma, Señor, confirma, Señor, Señor, mi confianza está en Ti, no en los médicos, Señor, pero yo quiero, Señor. Y le digo, ¿sabe por qué? Porque perdí la confianza, porque esto pasó con una de mis hijas, tenía un problema en la tiroides y el primer médico que estuvimos yendo por un tiempo le dio un tratamiento para una bolita que tenía aquí, no es la tiroides, te voy a dar un tratamiento y ahí está, meses y meses y meses tomando medicamento y la bolita no desaparecía, estaba ahí, es más, a veces se veía que estaba más grande y íbamos a consulta cada determinado tiempo y el doctor le decía, no, no baja, está creciendo y decía, ¿sabes qué? Si esto no baja vamos a tener que llegar a la cirugía y en la cirugía vamos a tener que extirpar la tiroides y puede ser que esto sea cáncer y yo le dije a mi esposa, ¿sabes? No creo, yo no me voy con su opinión, yo quisiera que buscáramos otro espacio, me dijo, no, vamos esperando la última consulta, total, fuimos a la consulta y dijo, no, ya, ya se acabó el tratamiento, esto no baja y se puso a hacer una receta y le dijo, toma, este es el pase para el cirujano, yo voy a ir a ayudarle al cirujano para hacer la operación, te vamos a extirpar la tiroides porque probablemente traes un cáncer ahí y mejor te la quitamos, oiga, una joven de veintitantos años y entonces le dije a mi esposa, no, yo no creo y dejé de ir con ese doctor, llegamos con otra doctora y la doctora dice, a la primera que la vio sin exámenes ni nada más la tocó y dijo, este es cáncer, vamos a operar y a quitarte la tiroides y dije, no, yo no tengo paz y no porque estuviera buscando, no porque estuviera buscando o queriendo escuchar lo que yo quería escuchar, ¿sabe por qué? porque no tenía paz, porque algo me decía no, 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 y vea lo que dice el Salmo, el Proverbios capítulo 3, verso 5, vaya conmigo, Proverbios 3, Proverbios 3, verso 5, fíjate, hay otra versión, se la voy a leer en otra versión, también ahí va a aparecer en la pantalla la otra versión, dice, confía, confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia, reconoce al Señor en todos tus caminos, ponlo siempre en primer lugar y si andas chueco, si andas mal confiando en el Señor y tú te equivocas, el Señor va a enderezar tus sendas, tus veredas y sabe, la segunda dijo, vamos a operar y le dije a mi esposa, no estoy de acuerdo y la esposa del pastor Mauricio de Veracruz, de Casa de Acción Veracruz, me dijo, Toño, te voy a recomendar un doctor y tengo buenas referencias de él, visítenlo y ve a ver qué, vamos con este doctor, en la primera cita le dice a mi hija, le hace un estudio, ¿verdad?, ahí mismo en su consultorio, un… empieza a verle ahí, ¿verdad?, y ve los montón de bolitas y dice, no, esto no es para cirugía, dice, mira, ni me digas los nombres de los doctores porque se me hacen negligentes, ¿cómo a tus veintitantos años extirparte la tiroides?, de eso podemos platicar el día de mañana cuando tengas tus hijos y ya seas mayor, pero ahorita no, ¿sabe qué hizo?, le aplicó una inyección, sacó el líquido de esa bolita, sacó el líquido, le inyectó un alcohol especial para que se secara esa bolita, se le secó y se desapareció hasta el día de hoy. ¿Y sabe?, nuestra confianza no estaba en los médicos, estaba en Dios, y Él, por eso dice, confía, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, muchos, ¿sabe?, muchos cristianos ya no confían en el Señor y ¿sabe por qué?, porque no ponen su vida, no ponen su trabajo, no ponen sus decisiones en las manos de Él, ya simplemente hacen lo que quieren y hacen lo que quieren. ¿Se acuerda hace ocho días que el pastor Memo López de Searle nos estuvo compartiendo, decía, si Dios quiere, iré, si Dios quiere, ¿verdad?, ya no, muchos cristianos en una manera, en una forma automática, ¿verdad?, ya toman las decisiones y ya dicen, no, ¿sabes qué?, yo lo voy a hacer. Hay muchos cristianos que se sienten más inteligentes que Dios y ya, ya no, ya no toman en cuenta a Dios, toman las decisiones que ellos quieren y ya, pero aquí está su palabra y está clara, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, reconoce, en todos, en todos, en todos, ¿en cuántos?, en todos tus caminos y Él hallará, Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal, fíjate, o sea, no seas sabio en tu propia opinión, así es sencillo. Hay beneficios, hay felicidad, es lo que dice la palabra, hay bienaventuranza, hay gozo cuando podemos confiar en el Señor. Salmo capítulo, vaya al Salmo 5, por favor, dele vuelta ahí, el Salmo 5, 11. Salmo capítulo 5. Verso 11. Dice, pero alégrense, ahí está en la pantalla, dice, alégrense todos los que en ti confían, alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Ahí está, los que confían en Dios tendrán alegría, ¿sabe cuándo? aún en medio de las pruebas, aún en medio de las circunstancias difíciles, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de los problemas, de las angustias, aún cuando vienen todos estos problemas, angustias, cuando vienen a nuestra vida, podemos estar alegres, no por los problemas ni por las enfermedades, nuestra alegría está en saber que tenemos a alguien que nos defiende y ese, ese es nuestro Dios en el cual hemos confiado. Jeremías, capítulo 1, verso 19, vaya, por favor, Jeremías 1, 19, 19, 19, 19, 19, 19, dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice el Señor, para liberarte, si te encuentras triste, deprimido, angustiado, es seguramente porque no has puesto en el Señor tu entera confianza, porque los que confían en el Señor se alegrarán, porque saben que su Padre Celestial los defiende. Salmo 112, verso 7, Salmo 112, verso 7, los que confían en Dios no viven con angustia, no viven angustiados, Salmo 112, verso 7, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová, en Jehová, en otra versión dice, no temerá recibir malas noticias, su corazón estará firme, confiado en el Señor, verso 8, su corazón estará seguro, no tendrá temor. ¿Cuántas personas hoy en día viven angustiados solamente esperando recibir malas noticias para su vida? Si están enfermos solamente esperan que les digan que es una enfermedad terminal, si le llaman por teléfono solo esperan que sean para darles malas noticias, si sus hijos salen solo esperan la llamada que algo les ha pasado. Primera de Pedro, 5, 7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los que confían en Dios están seguros de que su vida, su familia y todo lo que tienen están en las manos del Señor y que Él tiene cuidado de ellos. Y hay mucho, hay mucho. La Biblia nos habla muchísimo de confiar en el Señor y aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión. O sigo confiando en lo mismo o decido confiar en Dios. No lo busques. Jeremías 17, 7 dice, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Él, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Bendito. Cuenta con la aprobación de Dios. Isaías 40, 31 dice, no lo busque, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Fíjese, en estos tiempos, ¿verdad?, en estos tiempos que estamos viviendo hemos experimentado como un cansancio diferente. Trabajar, por ejemplo, para aquellos que todavía están en casa, sienten un cansancio o un poco más que ir a trabajar a una oficina y necesitan cada día que las fuerzas sean renovadas. Y hay muchas cosas que traen cansancio, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, el hecho de los que trabajan, que tienen que tomar el transporte, ¿verdad?, y que se suben y que va saturado. Y ahí es un cansancio extra porque van cuidándose de todo mundo, ¿verdad?, los que tienen que viajar. Hoy, hace un momento, antes de venirme, se me pasó a orar por él, pero oramos por el pastor Manuel García Cancino también. Él estuvo aquí, pero él anduvo saliendo todos estos días por aquí, ¿verdad?, y regresando él es de San Cristóbal, San Cristóbal, San Cristóbal, allá, Chiapas, y me dice, pastor, ¿qué crees?, dice, fíjate que regresando de Guadalajara comencé a sentir síntomas y pues hoy hice el examen y salí positivo. Y toda esa cosa, ¿verdad?, por ejemplo, los que viajan en avión, los que andan en los transportes, o sea, es un cansancio, es un cansancio extra en todo este tiempo, ¿verdad?, pero, ¿sabes?, y hay muchas cosas que nos traen cansancio y que nos debilitan, sólo, este, y sólo Dios lo puede hacer, sólo Dios hace que el águila, cuando viene la tormenta, vuele sobre ella, se mete entre las corrientes y sobresale y no deja que la tormenta se la lleve, sino que tiene una autoridad sobre ese momento. Y, ¿sabe?, la palabra dice correrán y no se cansarán, ¿sabe?, esto es algo en contra de la naturaleza. ¿Cuántas personas corren, ¿verdad?, los hemos visto, las personas que entran a los maratones, ¿verdad?, y que están preparados y tienen una condición de años y de años y de años y corren y corren y corren, pero se cansan, aun cuando tienen condición de muchísimos años, esta condición, llega el momento en que ya no les da para más y se cansan y algunos quedan hasta tirados ahí y que los tienen que levantar, ¿verdad?, hasta en camilla con espátula, ¿verdad?, los levantan ahí a los corredores porque el cansancio los agotó y los terminó. Pero, sin embargo, fíjese, Isaías 40, 31, dice, correrán y no se cansarán, eso dice. ¿Y qué estamos viendo ahí? Algo contra la naturaleza, algo que el Señor está diciendo contra la naturaleza, ¿verdad?, o sea, correrán y no se cansarán, es algo contra la naturaleza, porque correr y caminar trae un cansancio propio de esa actividad, pero la palabra del Señor nos dice que a los que confían en el Señor tendremos nuevas fuerzas, capacidad para pasar la tormenta, capacidad para caminar, capacidad para correr y no sentir cansancio. Así es, sí. Yo le pregunto, ¿qué actividades hoy están robando la fuerza y quizás nos sentimos cansados, ¿verdad?, y la invitación del Señor hoy es a confiar y descansar en Él. Y termino recordando el versículo que leímos al principio, Juan 16, 33, con las palabras de Jesús. Estas cosas les he hablado para que en mí, en mí tengan paz, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí está la respuesta. Cierra tus ojos y analiza qué cosas son las que te están haciendo cansar. A lo mejor la pandemia, a lo mejor la escasez, pero hoy el Señor hoy el Señor quiere capacitarnos para pasar la tormenta por encima como las águilas, que en medio de la tormenta, ellos planean, está la tormenta, las águilas ven la tormenta en la parte de abajo y ellas andan arriba de la tormenta planeando, descansando y esperando que pase y vuelven a bajar. La invitación del Señor en esta noche es confiar y descansar en Él para recibir su bendición. En el Salmo 25.3 dice, ciertamente ninguno, ninguno de los que confían en ti será avergonzado. Confiar en el Señor nos ayuda a permanecer fieles, a ser doblemente felices, a vivir bendecidos y fortalecidos y no ser avergonzados. Probablemente tú estás en ese cansancio, probablemente la pandemia, todo esto, las enfermedades, el trabajo, la escasez, la economía, te han llevado a un cansancio, pero hoy el Señor quiere fortalecerte, por medio de su palabra el Señor te dice, confía, confía. Si tú estás en esta posición, estás cansado, estás enfermo, tienes algún problema que te está agobiando, que te ha robado la paz, yo te invito en esta noche a que te pongas de pie para orar por ti y que aceptes la invitación del Señor a confiar y a descansar en Él. Que le digas Señor, perdóname porque he confiado más en otras cosas y no en ti, he confiado en otras, en otras cosas Señor y te he dejado a ti a un lado pero hoy en esta noche yo acepto esta invitación Señor, yo acepto tu invitación de venir y confiar en ti y descansar en ti Señor, levanta tus manos y le digo Señor aquí estoy, en esta noche Señor, yo me quiero rendir delante de ti Señor, yo me quiero rendir y decirte gracias Señor por tu cuidado, gracias Señor porque yo sé que puedo depositar totalmente mi confianza en ti y tú no me fallarás, aun cuando las cosas no se den como yo quiero Señor, sigo confiando en ti porque sé que en medio de tu soberanía Señor tú tienes la última palabra Señor y que en medio de tu soberanía Señor tu voluntad es perfecta y en esta noche Señor yo decido descansar y quiero dejar aquí Señor quiero dejar en tus manos Señor todos mis problemas todas mis angustias todas mis enfermedades todos mis problemas toda mi situación Señor la quiero dejar esta noche aquí Señor en tus manos y quiero retirarme de este lugar descansando en ti Señor llegar y dormir Señor como tu palabra dice en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Señor nos haces vivir confiados Padre en el nombre de Jesús aquí estamos Señor en esta noche aquí estamos delante de ti Señor aceptando tu invitación de confiar en ti y descansar en ti Señor gracias Señor porque no hay mejor lugar Señor no hay mejor lugar a donde llevar todo lo que nos angustia todo lo que nos roba la paz no hay mejor lugar Señor que llevarlo a ti Señor y en esta noche Señor decidimos aceptar esta invitación sigue hablando con el Señor mientras cantamos tú sigue hablando y sigue diciendo Señor yo pongo en tus manos mi vida pongo en tus manos a mis hijos pongo en tus manos a mi esposa a mi esposo pongo en tus manos mi trabajo pongo en tus manos mi finanza Señor pongo en tus manos todo Señor quiero descansar en ti Señor quiero confiar en ti sigue hablando con el Señor gracias Padre